Así introdujo Jairo Jiménez, fundador de los hispanos, el mano a mano con los graduados el pasado 9 de diciembre en Bogotá. Claro que les cuento cuando los graduados salieron de los hispanos, ahí se ha violado con los guerrilleros. Hay bolitos de navidad que siempre florecen los 24, no le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. Increíble, nunca ha visto al mismo tiempo en tarima, canción a canción, el mano a mano con los conjuntos que acompañaron la más grande rivalidad de todos los tiempos en Colombia, Rodolfo Aicardi versus Gustavo Quintero. Fue algo inolvidable, ahora en exclusiva de 50 años con Gustavo Quintero en UPTC Radio desde Tunja para el Mundo. En vivo, los graduados versus los hispanos. Sábado 7 de la noche, hora de Colombia, dos horas inolvidables con un espectáculo vigente por más de 50 años, con repetición el domingo a las 3 de la tarde, en homenaje a Gustavo Quintero al cumplirse 6 años de su partida. 50 años con Gustavo Quintero, la cita que no puede fallar. ¡Cabalero! ¡Que mal también!